Yo sé que parece que no hay muchas cosas que analizar a nivel deportivo Este gran premio de Bahrain, pero con los datos, como siempre, vais a ver Como hay algunas conclusiones que puede ser interesante ir sacando Vamos a empezar con el tema estratégico Algo muy llamativo es que nadie utilizó el neumático medio Aunque incluso se dieron dos pit-stop Es decir, todo el mundo fue a una estrategia de dos paradas De hecho, tenemos por aquí pilotos por número de paradas Hubo prácticamente todos los pilotos con dos paradas Y hubo tres pilotos que no es que hicieron una, es que hicieron tres paradas Todavía más, además está muy bien porque nadie abandonó Entonces, bueno, al final de la tabla tenemos un Gasly, tenemos un Hulkenberg Que sí que hicieron más paradas, incluso Stroll Porque claro, tuvieron ese toque al principio de la carrera Pero si no, estaba claro que era una estrategia a dos paradas ¿Cómo es posible que con dos paradas nadie quiera ni siquiera utilizar el neumático medio? Porque podríamos pensar, ostras, sales con un neumático medio Alargas más tu Sting y luego pones un neumático duro y tiras hasta el final Y no tienes que volver a parar No funcionaba el neumático medio aquí de ninguna manera Porque si os fijáis, era algo curioso como los neumáticos blandos Aguantaban prácticamente lo mismo que los duros Siendo un poquito más rápidos Por lo tanto, poner un neumático medio no te iba a sacar de nada Para eso pones un duro que si lo exprimes un poquito más Aprietas un poquito más y no conservas tanto Vas a sacar un rendimiento mejor Por supuesto, ¿quién puso neumático blando y encima nuevo al final? Pues los Red Bull, que lo tenían disponible Incluso Ricciardo, que también lo vemos por aquí Aunque hay alguno más que puso el neumático blando para terminar la carrera Entonces, una cosa muy curiosa Y que probablemente solo se dé en Bahrain O en algunos circuitos contados Es decir, no creáis que esto que hemos visto aquí Va a ser la tónica habitual de esta temporada Porque no tendría por qué Esto también pasó el año pasado Y luego vimos una cantidad de carreras con neumático medio Que era brutal Así que, ojo, que hay que tomar estas cositas con cuidado Con pinzas, porque es algo que tiene Bahrain Que es un circuito muy particular Por el tipo de abrasión, el tipo de desgaste Tenemos muchas frenadas fuertes Zonas de tracción de salir con mucha velocidad O con la mayor velocidad posible de curva lenta Mejor dicho, que eso desgasta mucho el tren trasero Ya haremos la previa, por supuesto Al gran premio de Arabia Saudí En el que se van a desgastar más los neumáticos delanteros Y ahí cambia bastante la historia Aparte de que Pirelli trae una gama muy diferente de neumáticos Entonces, bueno, muy diferente Que trae la gama media y aquí teníamos la más dura No tiene otra historia Y aparte de eso, a nivel ya de rendimiento y demás Hay una cosa muy llamativa Yo siempre os publico aquí Como una especie de clasificación Con el ritmo de cada uno en cada Steam Por ejemplo, tenemos aquí a Alonso en su último Steam Que parece que fue el más rápido Con un 35-0 Pero claro, en las vueltas de la 42 a la 56 ¿Qué era lo normal de su último Steam? Pues lo que hizo, por ejemplo, Carlos 35-0 Pero desde la 36 hasta la 56 20 vueltas Desde la 42 a la 56 Hombre, pues te ahorras unas 6 vueltas Que no está nada mal para poder apretar mucho más Ojo Te ahorras vueltas con más combustible Porque evidentemente la vuelta 36 Vas con más combustible que la vuelta 42 Y además puedes apretar más Porque el Steam va a ser más corto ¿Vale? Entonces, hay algo curioso Es que no vemos aquí a los Red Bull ¿Por qué? Pues porque están aquí Fijaos, 34-6 de Verstappen 34-8 relativamente alto de Pérez Es decir, tenemos a Verstappen A Pérez A Carlos Muy cerquita de Leclerc Aunque es verdad que tenían bastante mejor ritmo Pero si os fijáis Es una décima coma dos O sea, es cero doce realmente ¿Vale? Nos llegamos ni siquiera a esas dos décimas Así que Bueno, sí, Carlos era más rápido Pero tampoco una locura Pero para comparar todavía mejor eso Tenemos aquí Vamos a quitar a Ricciardo Vamos a dejar a Verstappen Y vamos a poner, por ejemplo A Carlos Esto es el vuelta a vuelta O sea, fijaos la diferencia que hay Entre el Red Bull Y el Ferrari Si comparamos el Steam central Que es el más largo El que era un poquito más estable Porque además Al final Pues ya sabéis que Verstappen pone el blando Y Carlos pone el duro Aquí los dos con el mismo neumático Es verdad que Carlos con unas vueltas de más De ese neumático Pero es que es constantemente Sacándole Pues en esta vuelta Veis que son ocho décimas Aquí veis que son nueve décimas Al final del Steam Ya se equilibran un poquito más Y bueno, aquí por ejemplo Que es el punto En el que más cerca están En el vuelta a vuelta Tenemos a Carlos Con treinta y seis cinco Y Verstappen treinta y seis uno O sea, son cuatro décimas En la mejor O sea que claro ¿Y eso cómo lo vemos? Pues si nos venimos aquí otra vez A los ritmos Nos venimos al apartado De los neumáticos duros Segundo Steam Que es el que podemos comparar más fácil Aquí está Verstappen Con su treinta y cinco cinco Aunque sea cinco ocho uno Que es bastante alto Y Carlos lo tenemos aquí Tenemos por Como mezclado Si a Russell y Albon Pero con su tercer Steam Es decir Con el neumático duro Fue más rápido Verstappen El Steam intermedio Bien cargado de gasolina Que Russell Al final de la carrera Con menos combustible Treinta y cinco ocho Verstappen treinta y cinco cinco Casi casi tres décimas Se sacó Verstappen En su Steam Insisto Intermedio Con mucho más combustible Respecto al último Steam Con muy poco combustible De Russell O sea que para que entendáis La diferencia Y de hecho Si nos fijamos en el vuelta a vuelta Fijaos en los escalones Que hay cuando cambias de neumático Que esto también explica Por qué fueron a dos paradas Fijaos que Está Verstappen rodando Pues más o menos En uno treinta y siete Por ahí Veis que está justamente En esta línea que es la del uno treinta y siete Pues cuando para Se viene aquí Ligeramente por encima del uno treinta y cinco Termina el Steam estando Ligeramente Por encima del uno treinta y seis Y cuando para Se viene casi casi Al uno treinta y cuatro O sea Por cambiar de neumático Estabas ganando Pues segundo y medio mínimo Entre un segundo y medio y dos Si la parada Eran Veintitrés segundos Pues echas la cuenta Dos segundos por vuelta En diez doce vueltas Ya te Ya te lo tienes amortizado Así que Evidentemente Era rentable Hacer doble parada Y no intentar estirar muchísimo Porque incluso Fijaos en este Steam Se ve como claramente Hay degradación En el caso de Verstappen Como estas vueltas Las hace apretando bastante Pero después de estas ocho vueltas Más o menos Empieza una degradación Que sube, sube, sube O sea que el neumático duro No es que te pudiese acontar Precisamente toda la vuelta Ni mucho menos O sea que Ojo con eso Y además hay otro tema importante Y es Vamos a comparar por ejemplo A Pérez Que es un poco Más cerca que tenemos De los mortales Siendo Red Bull Si lo comparamos con Carlos Fijaos que los tiempos Sí que son muy parecidos Es un poquito mejor El ritmo de Pérez Realmente O sea aquí parece Que está muy mezclado Y en efecto Está bastante mezclado En el último Steam Pérez sacó bastante ventaja Teniendo el neumático Blando nuevo Pero bueno Sí que podemos tener Esa esperanza De que a lo mejor Un Ferrari Pueden pelearle un poquito Al Red Bull Que sea caso de Pérez Que no está rindiendo También como Verstappen Que el coche no se lo adapta También todo esto Entonces bueno Por lo menos tenemos ahí Una ligera esperanza Pero qué pasa si comparamos Verstappen con Carlos Que es lo que veíamos antes Pues una diferencia abismal Y ojo Porque no es que tengamos A Ferrari siendo segundo Claramente y ya está Sino que En la tercera escalón Tenemos a dos peleándose Y luego en el siguiente Tenemos a Aston Martin Es decir Si esta es la ventaja Que le saca Verstappen a Carlos Fijaos la ventaja Que le saca por ejemplo A Russell Vamos a poner a Russell A ver si lo tenemos Por aquí Fijaos La distancia Entre las tres líneas Y si ponemos a Norris Fijaos que hace Una carrera Prácticamente igual Si es que lo encuentro Aquí está Que la de Russell Es decir Tenemos a Verstappen A Carlos Y luego los Mercedes Con los McLaren peleándose ¿Y qué pasa si metemos En la ecuación Vamos a quitar a Russell Porque se confunde un poquito El color Sabiendo que es prácticamente Igual que el de Norris Y metemos a Alonso Por ejemplo Es verdad que hizo Una carrera un poquito extraña Porque alargó demasiado La segunda parada Luego pudo apretar más Entonces si comparamos Hasta este punto Que es más o menos El normal Fijaos que están Claramente diferenciadas Estas cuatro líneas Tenemos A Verstappen Insisto Un escalón por debajo Estaría Carlos Bastante de cerca De Pérez Luego tendríamos A los McLaren Muy de cerca Con los Mercedes Prácticamente igual Y luego tendríamos El Aston Martin Por lo tanto Malas noticias En ese caso Para la gente De Aston Martin Que está claro Que tienen que mejorar Ojo Esto en un circuito Relativamente equilibrado Con bastante degradación Con problemas para los frenos Como es Bahrain Ya hablaremos de ALEV Que por supuesto Si no estáis suscritos Al canal Os recomiendo Que lo hagáis Porque vamos a hacer Una buena preview Y vamos a hablar De quién podría ir mejor Por supuesto Basándonos en los datos En ese circuito de Lleda Y ya para terminar Con el análisis Algo curioso Entre Rendimiento de Carlos Rendimiento de Leclerc Fijaos en esta línea La roja de Carlos Es verdad que Para unas vueltas Más tarde que Leclerc Ya sabemos Por dónde viene Un poco la polémica Pero Es claramente más rápido Y en el último steam Que apenas hay Una vuelta de diferencia En la parada como tal Carlos sigue siendo Bastante más rápido De media Podríamos decir Que ahí está Carlos 1.35.0 Y Leclerc 35.3 alto Pues esas tres décimas Se las está sacando Prácticamente por vuelta Dos tres décimas Constantemente De hecho Eso también se podía ver Aquí con los Con los ritmos A ver Un poquito más abajo Aquí 35.2 35.0 Como veis Pues ahí está Esa décima y media Dos décimas Constantemente Incluso en el otro steam También 36.2 Y Leclerc Lo tenemos aquí abajo Con un 36.9 Mucha diferencia Sobre todo en ese segundo steam Pero insisto Porque Carlos Paró un poquito más tarde Entonces empiezas Con menos combustible Haces el steam Un poquito más corto Puedes apretar más Eso sí que es relativamente normal Y en el primer steam Que es donde vimos Ese primer gran adelantamiento 37.9 Leclerc 37.6 Carlos También bastante diferencia Un poquito de lío Solo por comentarlo Que por cierto Tenéis subido el directo Que hicimos Analizando todo el gran premio Polémica de Horner Y todo eso Ahí lo tenéis Si queréis En mi opinión al respecto Y hay un tema curioso Es la estrategia de Ferrari Parece ser Que Ferrari Lo que buscó Fue Intentar Encontrar un problema En los conductos De ventilación De Leclerc A ver si es que tenía algo Entonces como era más urgente Decidieron pararlo antes El problema es que No solo pararon primero Vamos a quitar el resto Para tenerlo un poquito más claro Voy a quitar aquí a Alonso No solo pararon primero Ay que el rase estaba en medio No solo pararon primero a Leclerc Como digo Sino que tardaron un par de vueltas más En parar a Carlos Casi casi que lo justo Como para que saliera por detrás Entonces Eso sí que fue un poquito extraño O quizá dijeron Mira la estrategia buena de Carlos Es parar en esta vuelta A Leclerc Hay que parar los dos o tres vueltas antes Pues lo paramos dos o tres vueltas antes Pero claro Por otra parte decimos Bueno pero si haces eso Está claro que estás tirando un undercat Del piloto que va peor Al que va mejor Lo normal es que luego Lo deje pasar relativamente fácil Bueno Tampoco hubo mucha complicación En el segundo adelantamiento ¿Fue porque Leclerc Más o menos se dejó? ¿Fue porque Carlos Hizo lo que tenía que hacer En su momento? Es verdad que Ferrari Deja ahí un poco la duda Y bueno Cada uno puede entender Lo que quiera entender Pero es verdad que yo Como siempre Invito a todo el mundo A ser lo más cauto posible Y no volverse loco desde el principio Que la temporada es muy larga Especialmente esta Que recordad que quieran 23 grandes premios todavía Así que como siempre Gracias por haberos quedado Hasta el final del vídeo Y recordaros Antes de terminar Algo muy importante Si queréis aprender más De automovilismo Conmigo Echarle un vistazo ¿Sabéis que son 15 euros al mes? Que el precio es que no puede ser más bajo Porque encima Con eso ya os entra todo Los etapas para Sin raising Los cursos Las masterclasses La descarga Los certificados El soporte para las dudas El soporte para los reglajes Es que lo tenéis absolutamente todo Que queréis estar un mes A fuego Aprendiendo todo lo que podáis Pues estáis un mes Y no pasa nada Que os da tiempo A tres cursos A cuatro A uno Pues eso Y si en cinco meses Os queréis volver a dar de alta Para seguir por donde lo dejasteis O para refrescar conceptos Pues os volvéis a dar de alta No hay ningún problema Podéis estar los meses que queráis Así que Echarle un buen vistazo A lo que queráis aprender Tanto a nivel profesional Como a nivel aficionado Para disfrutar de todo esto Así que nada Gracias por haberos quedado hasta el final Como os decía Y nos vemos muy pronto